El programa es un programa alimentario que va de 0 a 6 años y mamás embarazadas. Y ese programa se llama programa más vida, que tiene que ver con un programa alimentario de una tarjeta alimentaria y más entrega de leche. Entonces, bueno, al cumplir los 6 años, automáticamente el sistema da de baja a esa entrega de leche y el programa alimentario. Pero bueno, por eso digo que nosotros venimos haciendo un trabajo de ajuste, pero hoy el sistema automáticamente da de baja al que no tiene documentación, al que no cumple más de 6 años. Hoy se ha ayornado el sistema de computación automáticamente entre municipios. O sea, lo que Juan Pablo hoy tiene acá, nosotros automáticamente lo tenemos en la Ciudad de La Plata, cosa que antes no pasaba. Y esta tarjeta alimentaria, ¿a qué valor asciende la carga? Lamentablemente ese es otro tema. Nosotros hoy estamos dando entre 80 y 100 pesos, depende de la cantidad de hijos. Pero bueno, ahora viene el segundo paso mío personal, que lo tengo que trabajar porque quiero ver si se puede hacer una inversión, vamos a ver cómo está la provincia, en ajustar el valor para el año entrante. Juan Pablo, bueno, importante acto, las manzaneras se acercaron masivamente aquí a la Casa de Cultura. La verdad que sí, darle las gracias a Miriam, a todo el equipo del Ministro Martín Ferré, en el apoyo y en la dedicación que tiene hacia nuestro distrito. No es un tema menor, y no es un tema menor la bancarización del programa, donde va a ser más justo, va al titular, y hechos que destacó Miriam en su discurso, la significación que tiene que todos tengan su documento, que los chicos tengan su documento, la decisión política de nuestro Gobernador, de nuestra Presidenta, de la identidad de los chicos que esté garantizada a través de un documento, y ayudar a una franja etaria entre el nene recién nacido y los 6 años, también es un compromiso de garantizar un desarrollo saludable de un chico, desde el inicio de la vida, desde la mamá embarazada, creo que es fundamental la decisión política, y el compromiso de compañeros, de militantes, de una directora provincial, de un ministro, de bajar al distrito, de poder estar en contacto con nuestras trabajadoras, sinceramente nos llena de orgullo y nos sigue marcando el rumbo de la política que queremos hacia adelante.